Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jeepeta, la tengo polestia con to' mi shorty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party, un comentari' Fuera de lugar y te vamo' a romper, yeah, 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 yeah Salgo así cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteo, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca